Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos suyir con amor sin pecado pero el destino ha querido que vivamos separados están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío ay 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 barrio de santa cruz ay plaza de doña albida os vuelvo yo a recordar y me parece mentira ya todo aquello pasó todo quedó en el olvido por dos amores nuestras promesas de amores por dos amores que han muerto que son el tuyo y el mío ay ay que son el tuyo y el mío sin haberse comprendido por dos amores con la sol Gracias.